Hola, soy Carolina, soy analista de adopción digital. Acerca la etapa de la implementación del módulo de admisión. Después de tantos años. ¿Y qué debemos hacer antes? Capacitarnos. ¿Cómo lo haremos? Hay dos formas. Una es asincrónico. Usaremos la plataforma de Moodle. La misma que usamos para los cursos de capacitación del servicio, pero esta es interna del hospital. El curso en la plataforma constará de instructivos en PDF, manuales de usuario y también tendremos cápsulas tutoriales. Acá encontraremos todo el material disponible para el curso de admisión. Incluso material complementario como preguntas frecuentes, el glosario. La evaluación del curso en la plataforma es al 100% de aprobación, pero no tiene límites de intento. La otra forma de capacitaciones es la presencial. Las actividades prácticas que realizaremos en el sistema están enfocadas al perfil de usuario. Esto quiere decir que todas las actividades que ustedes realizan diariamente en el sistema serán las que realizaremos como actividades prácticas. También tendremos reforzamientos por Teams. Estos serán a través de una videollamada donde realizaremos actividades prácticas para los que quedaron con alguna duda o todavía no se sienten muy cómodos con el uso del sistema. Lo importante es que todos estemos capacitados al momento de la implementación. La participación de las capacitaciones, tanto online como presencial, son obligatorias. Por lo tanto, te certificarán con 16 horas de capacitación. ¿Cómo sabré cuál es mi turno para capacitarme? Te informaremos a través de tu correo y a través de tu jefatura directa. Nos vemos en otro punto de... ¡Gracias!